La mujer, primera mujer, llevaba prisa, ella también, por apuntar el verbo Diez años atrás, frente a su portada, el primer beso, a mi medio, tal vez no haya olvidado La mujer, primera mujer, la 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 Por la punta en el metro, me reconoció, o tal vez no, por la punta en el metro, me reconoció, o tal vez no, por la punta en el metro.